Gracias y muy buenas noches. Efectivamente, el incremento de personal es sustancial, según los oficiales de la Patrulla Fronteriza, en el que se esperan agregar más de 117 agentes en el transcurso de las próximas siete semanas. La tercera clase de 50 personas tomaron juramento esta tarde y se espera que cada lunes entre otro grupo similar hasta llenar las plazas. Este es un esfuerzo para contener la ola de inmigrantes y droga que se ha registrado en el sector del Valle del Río Grande. Y es que se ha reportado que en el último año fiscal, el incremento en detenciones ha aumentado a más de 130 mil. Ahorita el problema en el Valle no es que es demasiada gente, es que es el tipo de gente. Los extranjeros de Centroamérica nos tardamos más tiempo para procesarlos y entonces si se enferman necesitamos llevarlos al hospital y darles atención médica. Así es que ahorita tenemos suficiente, pero vienen más y tenemos que hacer una decisión a ver si hay una necesidad para más. Los refuerzos vendrán de jóvenes adultos con una variedad de habilidades, tal como lo es Alexander Forbes de Mount Pleasant, Texas, quien considera tener las cualidades que busca la agencia. Para mí fue una progresión natural, dice Alexander, quien pasó cinco años en el ejército protegiendo al país afuera de la frontera. Y fue después que él decidió ser policía, pero ahora dice que quiere desarrollarse y hacer lo que él le toca para proteger a esta nación en la frontera. Para Rebeca Lascano de Crystal City, Texas, esta es una oportunidad para demostrar que ella también puede satisfacer las necesidades de la patrulla fronteriza. Rebeca dice que como mujer formará parte de un grupo minoritario y espera que otras mujeres vean que la están contratando y que les llame la atención y piensen que esto también lo pueden hacer y que no es solo para hombres. Hace apenas 20 años el sector del Valle solo contaba con cerca de 400 agentes y ahora contará con más de 3 mil. Será hasta el mes de febrero cuando estos nuevos reclutas tomen su cargo junto a sus compañeros en los límites de la frontera. Cabe mencionar que este no es un incremento de personal en la agencia en total, sino en las vacantes de los otros sectores del país se han movido al valle para apoyar estos esfuerzos. Reportando para Noticias 48, Oscar Margain, regreso contigo.